Como recuperar a un ser muy querido al que hubieras perdido, fue maravilloso, con lo cual me hizo pensar, si recuperaran a Berlín vivo, sería como recuperar a un ser querido. Y si crees que es imposible, en verdad, y con todo respeto te lo digo, ni siquiera le has prestado atención a la historia. La fe mueve montañas, y si tú crees en un hombre que resucitó de entre los muertos hace más de dos mil años, no sé qué tanto trabajo te cuesta creer que uno en una serie de televisión lo puede llegar a hacer. Cuando desde el comienzo te aclararon que era ficción, hagan lo que hagan, debemos ser capaces de mantener. La fe, Berlín, puede revivir. Pero también va a depender de su imaginación y de qué tan bueno sea su guión. En el último año hemos expuesto varias maneras, justificadas y hasta justificando los errores de la producción. No solo para revivir a Berlín, sino a cualquiera. Como quiera que sea que se decidan al final, todos estos personajes pueden estar tanto vivos como pueden estar muertos. Y aunque la muerte es algo que siempre tiene peso en un final, hay algo que siempre pesará mucho más. Indudablemente, la vida, porque sinceramente, si quieres verlos a todos muertos para el final, o trabajas para el gobierno, o tienes un problema muy serio. Pero al parecer nos acaba de caer toda una bomba, de la cual debemos de platicar, porque se encuentran conexiones con lo que pasará y también los títulos de los episodios, pero no esos, quiero que los tomes con la debida precaución. Que como sabemos ha acabado. Ahora las que se encuentran a cargo en ambos bandos son las mujeres. Pero también parece que mujeres son las que morirán una vez más. Si decidiste que la muerte sería de Estocolmo, sin duda alguna, sería una muerte muy fuerte. Pero la pregunta sería, ¿qué haría Denver? ¿Acaso va a educar a su hijo con Juanito? ¿O acaso será Juanito quien morirá? Lo único que nos queda muy claro, es que las conexiones han caído. Y que el ángel de la muerte, probablemente, ha venido a recoger a alguien. Bueno, antes de seguir adelante, porque se nota que ya hasta se me está olvidando, ¿por qué no mejor te vas suscribiendo? Y al igual que Robert Caballero, te puedes ganar tu propia tarjeta de Netflix. Favor de contactarme en la descripción. Porque en este canal, cada 3.000 suscriptores se regala una nueva tarjeta y cada 30.000 son 10 tarjetas, y en esas, estamos actualmente. Ahora sí, en lo que estamos. Como sabemos, Gandía se va a terminar escapando, y él va a iniciar la verdadera guerra que van a tener. Y él es la gran incógnita, tanto puede ser el enemigo, como puede ser un aliado desde el principio. En uno, Gandhi es el enemigo, que va a ser utilizado para que ellos puedan fingir su muerte, porque estás de acuerdo que como quiera que sea para el final, deberán de fingir la muerte. Es difícil, es muy difícil, pero es posible, es hasta cabal. Y la segunda es, que siempre ha formado parte del atraco, solamente míralo por el otro lado. El güey se llama Gandía, es el nombre de una ciudad, es un mercenario, y lo que Sergio tenía que hacer era solo pagarle a él para que se dejara comprar. Porque es un mercenario. Además, cuando Tokio no contaba lo que pasó, él nos contó algo completamente diferente. ¿Qué ha pasado? Tu amiga Nairobi me ha lanzado una granada. Es todo lo contrario a lo que Tokio nos contó. Además, la historia y su moraleja, es nunca creas, completamente y ciegamente, en la palabra de una persona. Porque cualquiera te puede engañar, y cualquiera puede aparentar que ha llegado a morir, pero resulta ser que llegó a sobrevivir. ¿Qué lado de la abranza crees que pesa más? Y por el otro lado, tenemos esta fotografía, el post, que varios dicen son los episodios de la última temporada. Pero comprenderás cuál es mi incomodidad. El post se ve que cualquiera lo pudo llegar a ser. Los títulos. Algunos son palabras mencionadas anteriormente. A que mate, hijo de puta. Y eso es algo que la producción jamás llegó a hacer. Hasta se podría decir que llegó a tomar títulos de otras series que nada que ver, como Crazy and Army. Pero sí, que se ocupaba un buen cirujano, hubiera sido completamente diferente con uno bueno. Bien, póngase la ropa de quirófano. Voy. ¿Qué pasa con el puto cirujano? Estoy intentando contactar con... Solo digo que con un buen cirujano, muchas personas más hubieran sobrevivido. Si es que en realidad llegaron a morir. Pero hablemos más sobre esos títulos. Si es que son los buenos, el primero está muy claro. Sergio. Atrapado. Porque por un lado, Sergio es exactamente como se encuentra. Y todo comenzaría como término. Sergio a punto de pistola, atrapado y a la vez encadenado, sin salida. Pero todo siempre ha tenido un doble sentido. Recuerda que Sergio no es el único que se encuentra atrapado. Porque también está Gandía por el otro lado y Berlín en el pasado. Recuerda que él mismo ya lo había mencionado. Estuvo atrapado y sin salida durante horas con su prometida. Lo que nos lleva al siguiente episodio. El cambio de táctica. Exactamente lo que necesitarían para salir del problema en el que se encuentran. Lo que nos lleva al episodio 3. Desenlace sin esperanza. Mientras que Berlín se tiene que despedir de su familia. Por el otro lado, nuestros atracadores se encuentran en grave peligro. No pueden realmente morir en el tercer episodio, solamente estar al borde de la muerte. Mientras que Gandía seguramente se les va a escapar. Pero de momento, porque todos sabemos que llegarán a un acuerdo donde lo van a intercambiar. Y ese podría ser el cuarto episodio. El que lleva por nombre, el último intento. Lo interesante está en el quinto, porque es un golpe de estado. ¿Cuál es el punto más vulnerable? La opinión pública. Esa es la que le afecta más a cualquier gobierno. Y ese es uno de los peldaños que siempre han planeado derribar. Todo ha parecido un accidente. Ha sido una explosión magnífica. ¡Suscríbete al canal!